Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie de vídeos ML Ops y vamos a ver otro de los componentes de NVIDIA AI Platform de las herramientas de desarrollo y hoy veremos el componente con el nombre TAO que esencialmente significa Train Adapt Optimize. Este es uno de los componentes principales, como podréis imaginar. Y bueno, pues vamos a hacer un repaso de qué es lo que podemos hacer con él y luego veremos un ejemplo que he sacado de la propia documentación y lo he adaptado para que luego lo puedas subir al repositorio y luego lo podéis ejecutar vosotros en vuestro propio entorno. Bien, ¿qué es el TAO? Pues como os digo, es un toolkit de NVIDIA que está construido encima de TensoFlor, de las librerías TensoFlor y PyTorch y que nos ofrece una serie de servicios como son el AutoML, AutoMachine Learning. Esto es, ya sabéis, un servicio, una capacidad que tienen unas plataformas, prácticamente todas las que ofrecen hoy la nube, como pueda ser SageMaker, Assume, Machine Learning Studio o Vertex AI. Incluso Databricks ofrecen capacidades de AutoML. Simplemente le pasas con dos o tres clics, le pasas el DataSets, le pasas el Target y le pasas el tipo de tarea que quieres que te hace y la librería selecciona o hace diferentes pruebas con diferentes tipos de algoritmos hasta que consigue un modelo con el mejor performance para el tipo de tarea que has elegido. Puede ser clasificación, regresión, time series, NLP. Si, o sea, unos ofrecen más que otros, bueno, pues esta es la capacidad que ofrece TAU en NVIDIA. También la ofrece, o sea, TAU, el framework, el toolkit de NVIDIA también ofrece esta capacidad. Luego tiene una capacidad de entrenamiento, o sea, training y optimización. O sea, optimización cuando se refiere a un fine tuning de los modelos y luego anotación de datasets con asistencia de IA, de modelos que tienen en su model catalog y aumentación de data. Esto lo hacen a través de la librería DALI que ya hemos hecho un vídeo en el canal que es otra de las herramientas. Hay cuatro herramientas principales. Una es el NVIDIA DALI que es la herramienta de Data Load Library para hacer procesamiento de imágenes. Esencialmente una librería agnóstica que es una réplica de las capacidades de carga de imagen y creación de baches que tienen PyTorps y TensorFlow. Luego tenemos TAU, que es lo que vamos a ver hoy. Tenemos luego TENSOR RT, que también lo hemos visto, que es el runtime de inferencia propio de NVIDIA, específicamente para correr modelos en GPU, en GPUs NVIDIA, obviamente. Y luego tenemos el Triton Server, que es un servidor o una herramienta para hacer despliegue de modelos de forma rápida, con unos clips también. Ya viene preparado y lo único que tienes es que desplegar el modelo. En este caso, modelos, todo tiene que ir en formato ONNX, a no ser que quieras hacer algo específico para que corra en TENSOR RT, que entonces lo transformaríamos a su formato propietario. ONNX también corre en TENSOR RT. ¿Qué modelos puedes elegir? Bueno, puedes elegir modelos a través del NVIDIA GPU Cloud, que es NGC. Ahí tienes una serie de modelos disponibles. Y puedes, a través del ONNX Model Zoo, que esto es otro catálogo, o puedes traer uno tuyo propio. Esto aquí son bastante flexibles. El Training Data, este lo puedes, como se dice, también lo puedes traer tú. Esto puedes entrenar a cualquiera de estos modelos preentrenados, de los que tienen tanto en la nube como en ONNX. Pueden ser modelos de Deep Learning o LLMS, cualquiera de los dos. Aquí te puedes bajar a un modelo base o un modelo ya preentrenado, como el ResNet, como el VGG, o cualquiera de los modelos que tenemos, EfficientNet, cualquiera FAN, Vision Transformer, cualquiera Dino 2, NVDino 2, o cualquiera de los modelos que tienes disponibles en, en, pues, o a través de TensorFlow Hub y PyTorch Hub, a través del ONNX Model Zoo, o simplemente a través de la propia, la propia, el catálogo de NGC, que tienes, pues, un montón de modelos. La verdad que hay más de 100 modelos disponibles. Si te vas a la parte de modelos, pues, puedes mirar por tipo de caso de usuario. Bueno, hay un montón de modelos ahí para... Ups, perdonad. Entonces, ¿qué es lo que... Luego, ¿dónde? ¿Qué infraestructura puedes... ¿Dónde puedes correr esto? Lo puedes correr en tu máquina local, lo puedes correr en la nube, en una máquina virtual, lo puedes correr en K8, lo puedes correr en la propia NGC, ellos tienen su infraestructura, lo haces a través de llamadas RESTful API, y lo puedes correr también en un notebook de... en un... en Google Colab, que es lo que vamos a ver hoy. Los requisitos fundamentales para correrlos en un sistema son 8 GB de memoria RAM, 4 GB de GPU, o sea, yo podría... Esto, de hecho, lo haremos en un siguiente vídeo, hacerlo en... Hoy, para hacer la primera prueba, pues, he querido hacerlo en una GPU más grande, porque, bueno, ya sabéis que esto es una... una... una GPU... Para estos modelos de... de Computer Vision, como el ResNet, que es lo que vamos a ver hoy, una tarea de clasificación de imágenes, pues, una... una GPU como la que tengo en la máquina local es posible, pero para otros modelos, los LLMs, esto hay que hacerlo, sin lugar a duda, en... en... o en Google Colab, o tienes una... 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 una virtual machine en... en cualquiera de las tres nubes, en Amazon, en Google o en Azure, o tienes... o usas Kubernetes, también lo puedes hacer en... esto solo en Azure y en... y en... y en Amazon, o utilizas los contenedores que tienen, la infraestructura que tienen ellos en... en... a través de lo que llaman el TAO API, que es... esta infraestructura que veis aquí, esto son... puedes hacer llamadas a... tienen los... los propios dockers, que puedes dimensionarlos, o se dimensionan en función de la demanda que le pides. Entonces, todas esas opciones tienes para entrenar, y luego, como dice, para la parte de inferencia, cualquier... cualquier sistema, cualquier plataforma de inferencia que nos soporte... eh... un modelo en... o en NX... eh... a excepción de como os digo, si queréis... eh... lo podéis transformar también al formato TensorRT, que es el propietario de NVIDIA, y esto solo... obviamente correría en un... o en Triton, o en... o en un sistema, o en un docker que hubierais creado, o hubieras... eh... derivado de los que tienen con el Runtime, o simplemente instalas el... el Runtime TensorRT, que esto es lo que... como os digo, ya lo tenemos explicado en el canal, y correrías ahí el modelo en ese formato. sino en NX, que es lo más universal, como... como bien sabéis, también hemos hecho bastantes... eh... vídeos en el canal de... de hacer transferencia, o sea, de entrenar modelos, eh... hacer transferencia a o en NX, y luego, pues, hacer la inferencia, o en local, o en... en... Azure Machine Learning... no, en Azure... ya, en Azure Machine Learning Studio, a través de las clases de... eh... Inference Online, eh... Manas o Inference Online, que son endpoints que... de los que... se despliega el modelo en un... en... en un... Kubernetes Service, ¿no? en AKS, y luego también le hemos hecho inferencia con modelos utilizando CESAR, ¿no? O sea, esto una vez que... que tienes el... el modelo en ONNX, eh... puedes hacer la inferencia donde te dé la gana. Es una pena que no se... que no... eh... se puedan transformar, aunque... eh... a... a... a OpenBuy no, pues, porque ahí nos limitamos un poco las... eh... las posibilidades de inferencia, ¿no? Es normal de otras maneras que no lo quieran, eh... como se dice, eh... exportar a OpenBuy no, porque... OpenBuy no es de Intel, que se supone que son su... su competencia. Bueno, vamos allá, eh... aquí tenemos el notebook que... que os he creado, eh... está derivado de... de uno de los... de la documentación, iremos viendo distintos casos de uso con el NVIDIA TAO, que es lo que tenéis que hacer, pues bajaros el... por un lado para hacer el punto final, que es la inferencia, hay que bajarse el TensorRT, el... esto lo bajáis de... de NVIDIA Developer, eh... tenéis que bajaros el... esta versión, TensorRT 8.6GA, esto es un... un target zip, que tiene de 2 gigabits, o sea, es un... un paqueta bastante... bastante grande, y para luego poder hacer la inferencia en el... en el propio entorno. Montamos el... el... el drive de nuestro... si tiene... supongo que tendréis acceso al drive, aquí vamos a utilizar un dataset que tiene unos 600 megabits de... ahora os enseñaré... unos 600 megabits de... de tamaño, que es el de Fashion, ahora es el Fashion... Produk Fashion Images, en total es 572, y luego el... una vez... sea una vez descomprimido, tiene ese tamaño. Y... y bueno, supongo que con... no necesitáis tener una versión de pago, yo como veis estoy usando la... la versión pro, y tengo en todo caso 200 gigabits de... gigabytes de... de drive, pero... supongo, si no recuerdo mal, la versión... en la versión gratuita tenéis 30 gigas, que yo... si no tenéis mucho... mucho... contenido, pues es más que suficiente. Se utilizará el... el drive, no sólo para... se utilizará para instalar el... el runtime, o sea, el runtime lo vamos a instalar en el box, donde está corriendo el... el... el Google Collab, en la propia máquina, ya que es la que tiene acceso a la GPU. yo estoy utilizando aquí una L4, podéis utilizar una T4, para este modelo es más que suficiente, una T4, y como os digo, incluso podríamos usar la local, y... vamos a instalar, vamos a bajar aquí un modelo pre-entrenado de... del NGC, de... de NVIDIA, y lo... entrenaremos con este dataset, haciendo Transfer Learning, una de las tareas, bueno, más habituales, esto ya hemos hecho también bastante tema en el... en el canal. vamos a hacer una multitask clasificación, esto... o sea, vamos a entrenar el... el modelo con diferentes... con tres objetivos diferentes, o sea, estaremos evaluando... tenemos tres... tres... capas lineales al final del... de... de la red... de la red... de la red... de la red... una... para clasificar... en base a tres... perspectivas diferentes. aquí os da un poco también... un poco el flujo, esto está sacado de la documentación, bueno... como se hace... como veis, traes tu propio modelo, lo bajas del ZOO, o en NX, o eliges uno de las que tenemos en NVIDIA, luego haces un entrenamiento pruning, pruning que significa... aquí la tarea de pruning es... simplemente retornar... reducir los... reducir el número de parámetros... de aquellas cosas que no están aportando al... a la cura así, o al... en este caso a la cura así del modelo, pues simplemente se... se quita... y también se puede hacer cuantización. Hoy vamos a hacer... training and pruning... y luego haremos inferencia en... en... en tensor RT, instalado también en este contenido. Aquí tenemos un poco el contenido. Hay que bajarse este... este... repositorio. Este repositorio. Aquí tenéis código. Necesitáis una clave... para acceder al... al NGC. Esta clave... la tenéis que sacar... la tenéis que generar aquí en el... en el Google Catalog. Si os vais aquí, tenéis que loguear. tenéis que loguearos en el Catalog... y generar una clave. Esto... es... bueno, bastante sencillo de hacer. Solo tenéis que crearos una cuenta. La cuenta es gratuita. No hay que pagar nada. Entonces es... simplemente... es... loguearos con el... con vuestro usuario y crear una... una clave. Creáis una serie de... de variables de entorno donde vais a tener... el... el experimento... donde vais a crear... todos los... los outports de los experimentos. Donde tenéis la data. Donde tenéis el repositorio. Que es de donde va a tomar... digamos... las especificaciones... del entrenado... para el... para el training... para el pruning. Y nada. Una vez que habéis configurado... todo esto a vuestra... a vuestra... a vuestro... entorno. Que bueno... no debería... bueno... podéis cambiar el esto... pero aquí... cuando habéis cargado el drive... pues esta parte de aquí... va a ser común. Esto... esto ocurre en todos los... los drives, ¿no? Bajamos el dataset... el dataset... lo bajáis de aquí... de... de la parte de... os tenéis que loguear... también en Kaggle. Lo bajáis... es un fichero de... 500 y pico... le dais aquí al download... y luego lo tenéis que subir al... tanto el... tensor RT... que habéis bajado de... de aquí... como el... el... el modelo... perdón... los data... la data la tienes que... la tienes que meter a tu... a lo que hayas establecido como data dir... en este... en este pad... y el... y luego el tensor RT... ahora está un poquito más abajo. Una vez que habéis subido el data dir... pues lo que hacemos es extraerlo... extrae las imágenes y extrae... el fichero CSV... el fichero CSV viene con un montón de errores... yo lo que os recomiendo es que os lo abráis... lo bajéis a vuestra máquina local... y lo... aquí creo que lo tengo yo... esta parte de aquí... os lo bajéis... para evitar problemas... os lo bajéis... y luego... a ver... aquí... no sé si aquí ya lo tengo... ¿dónde estaba esto? no aquí... filtrado... vale... veis aquí que estas columnas... esto no nos sirve para nada... en este caso... porque vamos a tomar... el... la subcategoría... la subcategoría... la season... el uso... el no... el color... la season... y el uso... esas son las tres categorías que vamos a usar... con lo cual todo esto no nos vale... yo lo que os recomendaría... es que os bajéis el... 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 el fichero en CSV... y lo volvéis a subir... aquí al... 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 al repositorio... a ver dónde está... o sea... primero... ejecutáis esto... luego... transformáis el CSV... a lo... quitándole esas dos columnas en local... y luego lo volvéis a subir... y lo volvéis a subir a... a vuestra... no me digas... a ver si esto... espero que no se me haya... vale... está todavía ahí... vale... eh... CSV... exactamente... y luego lo volvéis a subir a... como se dice... a vuestro... eh... esto lo tengo... el data deal... multi-class data... multi-class classification... eh... data... exactamente... multi-class classification... y aquí tenéis... eh... vuestro... eh... dataset... eh... aquí tenéis el archive... y este... una vez que... cuando... cuando hace... el unzip... os crea todo... todo lo que veis aquí debajo... y cuando... y después... una vez que ha terminado de hacer el unzip... eh... tomáis este fichero... lo borráis... y subís el que habéis corregido... en vuestro entorno local... luego una vez hecho eso... lo que hacemos es... como veis... tomar... el... 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 el color... subcategoría... y la... y el season... eh... para... estos son imágenes de... el fashion... dataset este... pues en principio... pues... veréis que es... son diez categorías... por aquí tenemos... el contenido... son... dice lo que... lo que tenemos... y son... eh... una serie de imágenes... de... de prendas... de zapatos... ropa... eh... joyas... todo este tipo de cosas... que puedes encontrarte... en un... en un... en una tienda... en unos grandes almacenes... y... lo que se hace es... eh... utilizar... eh... utilizarlo para hacer distintos tipos de clasificaciones... o sea... son imágenes y cada imagen está asociada... este es el número de la imagen y luego está asociada... a un... a un... eh... a una serie de categorías... con una serie de atributos... un... 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 bien... eh... una vez hecho eso... hacemos una... renombramos las... eh... hacemos un poco de limpieza y renombramos las... 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 los headers... eh... a color, categoría y season... y luego hacemos una partición del... del dataset en... eh... training y validation... ¿de acuerdo? entonces en el train tenemos 28.234 en el de... en el de validación 3.137 que son estos dos... eh... CSUVs que a... que genera aquí... luego nos bajamos el... eh... ngc-cli para... eh... al propio... al entorno local de... de nuestro... eh... Google Collab, ¿no? de nuestro... del box, ¿no? del... del sistema... eh... de la máquina, digamos, donde está corriendo vuestro... vuestro notebook de Collab y... eh... lo creamos... y luego... simplemente lo que hace aquí es... eh... eh... digamos... eh... extraerlo... y... eh... y luego simplemente pues lo ejecutamos... es un CLI, eh... como veis aquí... simplemente... puedes hacer un... un help del propio CLI de lo que te permite hacer... con el propio... línea de comandos... es una herramienta de... de línea de comando para acceder... a los modelos de... el... NVIDIA Google Catalog... o... GPU Catalog, ¿no? por aquí os he pasado también la documentación... si no recuerdo mal... aquí la tenemos... vamos a pegarla para que... que creo que os lo he puesto ya por aquí... no os lo he puesto... pues lo vuelvo a poner para que tengáis acceso... o sea, la referencia de la propia... del propio esto... bueno... una vez que... que... lo veis... vamos a... a bajar el modelo ResNet 10... este de aquí... que en principio es un modelo pre-entrenado... y aquí os dice... eh... digamos... que... con qué fue... con qué ha sido... eh... pre-entrenado... y cuando fue creado... agosto del 21... bien... eh... creamos un directorio... y nos... eh... bajamos el modelo... al... directorio... experimentir... pre-training ResNet 10... el... el... esto si no me equivoco... lo tenemos aquí... el... no... estaba en results... perdón... results... multiclass classification... y el pre-trained... ResNet 10... que es un modelo... ni más ni menos... que he hecho con Keras... onda... ahí lo tenéis... ResNet 10 HD F5... bien... eh... una vez que lo ha bajado... eh... eh... simplemente hacemos un ls... y aquí... lo que vamos a hacer ahora... es instalar... el... tensor... RT... aquí apuntáis a... donde habéis subido... tenéis que subir el TARGZ... que os bajasteis de... de aquí... pues lo bajasteis al local... podéis... hay que... hay que loguearse... en NVIDIA... esta... eh... es una web autenticada... si no... si no estás logueado... no te puedes bajar el TARG... por lo cual... mmm... no sé... si puedes... si puedes inventar algo... para... para... bueno... para bajarlo... directamente... yo he tenido... que... no puedes hacer un VGET... ni un... ni usar CURL... para bajártelo... con lo cual... lo que he tenido que hacer... es bajarme la local... una vez que me he logueado... y luego subirlo al... al... con lo cual... tarda un rato... porque son 2 gigabits... de memoria... de... de fichero... eh... creáis un directorio... donde está el TAR... y le dais la versión... que es esta... si bajáis el mismo... que... que he bajado yo... el 8616... que es esta de aquí... este de aquí... es la 8616... que lo pone aquí... si veis abajo en el... en el... que es ya... 8616... RT... 8616... Linux... 84... 64 bits... y para un... CUDA Toolkit... de 12... que es lo que tiene... el... el... el Google Collab... lo descomprimís... y... y se... hacéis un... setup de estas variables de entorno... luego... como veis aquí... esto está preparado también... para poderse... descomprimir en un entorno local... si estás en Google Collab... esta... variable... se ha... se ha... se ha hecho un setup en el... en el... en la celda de arriba... en el anterior... que hemos... que hemos configurado... y... pues entonces va a utilizar... el... el setup en... baromen.sh... esto... lo que te hace... en definitiva... es instalarte... el... el... no... 14... 24... o sea... 1424... 1424... o sea... estos son dos horas... eh... un momento... una hora... no... algo menos de... si... algo menos de... si... puede que sean esto... 13... 13,27... o sea... 3.000... cuántos segundos ha hecho aquí... 3.600... es una hora... eh... pues la tercera parte aproximadamente... un poquito más de la tercera parte... unos 22 minutos... aproximadamente... ha tardado en... en ejecutarse... una vez que lo tenéis instalado... pues... eh... vamos a mirar el... el... lo que vamos a utilizar... son ya... ficheros de... de configuración... estos ficheros... los puedes cambiar... a tu conveniencia... o sea... en que se va a saltar... o en este caso... va a tomar un... un fichero de especificaciones... para la clasificación... eh... y... en el cual... pues le dice la arquitectura... el número de capas... esta es la ResNet 10... qué es lo que... qué es lo que... va a utilizar... el número de batch... epochs... etcétera... intervalo... aquí podéis jugar vosotros... simplemente es modificarlo... eh... y le está diciendo... pues dónde están... dónde está el modelo... dónde está el dataset... dónde están las imágenes... regularizador... optimizador... learning rate... etcétera... etcétera... o sea... es un fichero de configuración... lo normal... similar a lo que hacemos... cuando configuramos... el objeto... training... arguments... de... de la librería... transformers... o similar a lo que hacemos... cuando entrenamos un modelo... ya sea... en TensoFloor... ya sea... en Keras... ya sea... en PyTorps... este... como os digo... esto es un ejemplo... una template... yo no la he tocado... esta se ha construido... en base... al... al... como se dice... a lo que... a la template... que viene... y luego pues está... como veis... está tomando... tanto... el TaoDataPAR... como el ExperimentDataPAR... pues lo está cambiando... en el fichero... antes de que lo podamos utilizar... ¿para qué? pues para... eh... para que puedas... eh... para que se adapte... a tu entorno... ya sea local... o ya sea... en el... en el Google Colab... ahora que ya empezamos... la tarea de entrenamiento... aquí ya utilizamos... el Tao... el... el... el Tao viene con el... está instalado también... con el... en el... en el Runtime... en el TensorRT... este que hemos... que hemos bajado... y... simplemente... pues ejecutar... como veis... os da... las... tres opciones... tres tipos de tareas... esto es para el tema de aumentación... esto es para ser... el desplegado en el... la parte de... de... tritón... eh... o en TensorRT... y esto es las... las de modelo... ¿no? aquí vamos a utilizar... si hacemos un... model... pues te dará... todas... las posibilidades... que tienes... para... para... eh... entrenar... como veis... luego... simplemente... configurando... el... 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 el comando... eh... a la tarea especificada... pues como veis... aquí lo vamos a utilizar para... eh... eh... multi... multitags... eh... clasificación... le pasamos el... 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 el fichero de especificaciones... donde está... el... el... el directorio de... donde vamos a hacer el... el... vamos a poner los resultados... la clave para acceder al... 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 como se dice... al... NGC... y el número de GPUs que vamos a utilizar... una vez que ha hecho eso... pues bueno... va a utilizar TensoFlor... es un modelo Keras... como... como bien sabéis... y como veis aquí... empieza a analizar todo... y bueno... aquí nos hace un print... del... del modelo... típico del... del propio... y como veis aquí abajo... el modelo... tiene tres... eh... objetivos de clasificación... o sea... una... una... capa lineal de 11... eh... una capa lineal de 10... y una capa lineal de 4... o sea... Season... categoría... eh... y... color... una vez que hace eso... empieza a entrenarlo... y... luego te da... un... output... aquí... elegirías... eh... lo que vamos a hacer ahora es... eh... tomar... la... mejor de las... de las... de los... epods... aquí ha creado un... 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 checkpoint... por cada uno de estos... por cada epods... y entonces tomamos la que tiene... la mejor... los mejores... clasificación... esto no se ve demasiado bien... podíamos... eh... simplemente... abrirlo con pandas... vamos a hacer esto... eh... podemos tomar esta variable... abriendo con pandas... y... y simplemente... aquí yo lo he hecho a ojo... que no es la mejor de las formas... pero bueno... es... es... como veis la cura sí... es... eh... en este caso es la session accuracy... es esta de aquí... teníamos que haber cogido... o sea... hay que elegir un modelo... no puedes elegir... eh... un modelo con la mejor accuracy de cada uno de los... de los objetivos... así que hay que coger... un modelo... el que tiene la mejor accuracy en... categoría... es el modelo... es el último modelo... pero... lo he dicho... como podéis cambiar el número de pods... esto... yo lo que os recomiendo es que... eh... toméis... eh... el... a ver si podemos hacer aquí una cosa... a ver... os... toque... eh... creo que se llama así... get environment... y tomamos... experimentdir... un segundo... ahí lo tenemos... entonces... vamos a hacer aquí... d... punto... react... read... csv... así os lo dejo ya hecho... os... punto... join... join... eh... no... pad... sorry... pad... join... y... tomamos... eso... coma... eh... tomamos este de aquí... eh... hombre... eh... perdón... eh... y... cerramos... uno y cerramos otro... a ver si esto... eh... que he hecho mal... eh... un segundo... experimentir... os... os... get engine... vamos a salir por partes... por... como dijo... ya hace que el estipador... a ver... os... pad... join... os... get... experimentir... no... esto... a ver... que es lo que nos da aquí... multitransfer... ah... perdón... es que... control c... esto está mal... a ver si... muy bien... y ahora... pd... punto... read... csv... y... miramos a ver qué es lo que tenemos ahí... bien... ahí lo tenéis... el... o sea... tenemos la... validación... de categoría... validación... o sea... de color... 76... 92... el último modelo... es el mejor... validación... categoría... 98... también es el mejor... este... y luego... la validación... de Season... que es 72... con 99... está mejor... este modelo... pero bueno... este modelo... también tiene... la mejor... eh... de base... color... ah... no... este es el... perdonad... accuracy... 76... 05... 76... 22... y aquí... accuracy... categoría... 97... 78... 98... 24... bueno... al final... tomamos el último... es el... esto... como os digo... si hacéis más... más... el... 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 posiblemente... del... del... no... o sea... del dataset... sea diferente... bien... una vez que... que habéis... eh... elegido... la iPods... con el mejor modelo... pues... lo que haces... es... evaluar ese modelo... con... el... como veis aquí... eh... estamos apuntando... eh... en el... weights... está poniendo... todos los... los... los modelos... de cada iPods... eh... tomamos el... el... modelo... y hacemos... eh... con las... con las... especificaciones... eh... con el fichero de especificaciones... y la clave... pues... hacemos una evaluación... la evaluación... pues... aquí nos la da... 98... o sea... la accuracy... y el loss... de cada una de las categorías... ahora hacemos un prune... eh... como veis aquí... el comando... también ha cambiado... para que... evaluate... en vez de train... evaluate... en el... en la parte de train... no utiliza el fichero... o sea... el dataset de validación... sino que hace... una validación... por defecto... con el 20% del... 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 dataset de training... ¿de acuerdo? esto... eso va por defecto... en el... en el TAO... cuando... si no especificas nada... aquí en el training... no tiene ninguna especificación... tampoco en el... esto... por defecto... va a tomar el 20%... del dataset de... 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 de train... eh... y lo va a utilizar para validación... durante el training... en la evaluación... lo que va a hacer... es apuntar al fichero... que tienes de evaluación... en la configuración... vamos a mirarlo... aquí arriba... vale... aquí... en el training... utiliza este... y lo particiona... si no dices nada... y luego... en la evaluación... toma este de aquí... el... val... csv... pad... una vez que hemos hecho la evaluación... le hacemos un prune... que simplemente es... eh... eh... digamos... eliminar... el... 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 o sea... crear un modelo más pequeño... eh... para... con los... y eliminar los pesos... que no... que no nos hagan falta... y generar un nuevo modelo... con... más ligero... para luego volverlo a entrenar... ¿de acuerdo? entonces aquí lo ejecutamos... le... le pasáis un threshold... aquí le... le vamos a... este es el modelo de entrada... que es el de la Epoch 10... este es el modelo de salida... y... eh... el... en principio... el... todo lo que sea por debajo de 0.65... lo vamos a eliminar... esto ya ha terminado... aquí ha terminado... tenemos nuestro... modelo prunet... y... volvemos a... eh... reentrenar el modelo... eh... una vez... una vez después del pruning... utilizamos... el... le pasamos el fiche de configuración... volvemos a entrenar... le pasamos el directorio... del... del modelo... número de gpus... y... la key... del... eh... del... ngc... aquí hacemos lo mismo... y en este caso... resnet prunet... vamos a hacer... eh... lo mismo que hemos hecho aquí... para... imprimir... imprimir... esto... y... entonces... esto es... multitask... clstn... los... eh... tal... y... aquí... lo único que tenemos es... una... folder... folder... más... que es... esta de aquí... lo ejecutamos... y ahí tenéis... de nuevo... la... cura si... de letra... los... aquí de nuevo tenemos... el base color... la categoría... y la... Season... ahora sí que es... el mejor modelo... el último... y si comparamos... con la... 75... 98... 72... con lo anterior... 76... 98... 72... bueno... ha mejorado mucho... la verdad... bueno... esto depende... obviamente... del número de pods... con las que entrenamos el... el modelo... 10 pods... bueno... Bueno, esto tarda en entrenar, no este, no, esta parte de aquí, tardo en entrenar, 593, 10 minutos aproximadamente. Sí, 10 minutos. Bueno. Una vez que habéis, que hemos hecho el entrenamiento del modelo Prunet, hacemos una evaluación. Y aquí nos vuelve a dar las lacunas y tal. Bueno, aquí hacemos una Confusion Matrix, con el Multiclass Classification tenemos otro comando que es ConvMath, que es imprimir una Confusion Matrix por cada uno de los objetivos que tenemos en el modelo. No es que se vea demasiado bien, pero bueno. Bueno, el color. Sí, hay muchos bastantes. Pues, hombre, con una cura así del 75-76, pues es obvio que tiene muchos falsos positivos y falsos negativos. La categoría está bastante mejor, daba un 98%. Esto está bastante más logrado. Tiene muy pocos. Y luego la Season también está bastante, es bastante pobre. También daba un 76%. Y ahora nos hacemos con el comando Inferencia, tomamos una imagen, una cualquiera, y pues utilizamos Inferencia y lo mismo. Pasamos al modelo. Imagen, donde están las clases. Esto, obviamente, como tenemos tres objetivos, pues tenemos que utilizar, este podemos verlo si queréis, esta ExperimentDir, que es ClassMapping, este fichero de aquí, y como veréis aquí, pues tiene, este fichero lo ha generado cuando generábamos el dataset, pues ha generado este fichero con las categorías de nuestro dataset. Y simplemente al final, pues nos da el TaskBaseColor, categoría White, aquí nos da las probabilidades de cada una de las clases, categoría Source y Season Summer. Y como veis, pues está bastante logrado. Es bastante sencillo usar una vez que lo, que entiendes cuál es el workflow, es bastante sencillo de utilizar. Al principio, digamos que, que impresiona un poco, ¿no? Pero luego, veis que es muy sencillo, que tienes que codificar muy poco para poder utilizar esto. Si, si te adaptas a una de las templates, vamos a ver otros ejemplos. Esto ha sido un ejemplo un poco más, un poco complejo. Veremos alguno también de LL, con LLM, y veréis que al final, pues es, tienen, tienen unas templates, adaptas, adaptas la template, eliges el modelo, dependiendo de la tarea para lo que quieras entrenar o hacer un fine tuning del modelo, pues es bastante sencillo de usar, simplemente modificas la configuración, los ficheros de configuración, y ya lo tienes, es bastante simple. Lo más complejo, quizás, puede llegar a ser el, digamos, el crear la infraestructura, pero tienes siempre la opción de utilizar sus propios dockers, que todo se hace vía llamadas al API. Si, entrena, evalúa, tal, si tienes acceso, puedes utilizar un dataset de los que tienen también en su, en su, en el NGC. O sea que, si tienes que hacer algo muy customizable con tu propio modelo y todo esto, pues se complica la cosa, y tienes que, tienes que hacer una instalación que posiblemente sea lo más complejo. No obstante, puedes bajarte los propios, no sé si tengo arrancado por ahí el docker. No, no lo tengo, pero te puedes bajar los propios, lo voy a arrancar en un segundo. Bien, ya lo he arrancado. Como veis, tenemos todo esto en un docker, que te puedes bajar a tu entorno local, y simplemente los tienes que tener activos, y estos dockers ya tienen todo instalado con acceso a GPU, con todo. O sea, simplemente haces un pull del docker y haces un running del docker. Esto también lo probaremos. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que acceda la data? Pues simplemente le montas un volumen o unos volúmenes donde vas a depositar la data, vas a bajar el modelo, todo este tipo de cosas. Es bastante sencillo hacerlo también. En caso de que necesitáis, creo que estaba por aquí, tenemos en la documentación cómo se trabaja con los contenedores, puedes hacerte un derivar de uno de los que tiene, y luego tienes también, creo que estaba por aquí, a ver si os lo digo, así, está Overview, esta es la nube, no, a ver dónde lo tengo, esto, bueno, aquí estaba exactamente. Puedes, como os decía antes, puedes, tienes distintas opciones de dónde crearte tu entorno de ejecución, de training, hoy hemos visto este, pero como veis tiene varias opciones, y si no, también el API, que es esta de aquí, que es lo que os estoy diciendo, tú estás en esta parte, puedes actuar con el NCLR client, o con un navegador, o automatizarlo también en una pipeline. Simplemente lo que estás haciendo son llamadas al front, tienes que tener el aquí que hemos utilizado para conectarnos, y bueno, ahí tienes tus containers, y punto. O sea, puedes hacerlo en la cloud, en DGX, que es una de las infraestructuras de esto, o lo puedes hacer en tu Word Station. O sea, esto es bastante, bastante sencillo. Y como veis, se hace todo en base a un share drive, que es donde vas a depositar la data, lo veis, las métricas del modelo y el modelo en sí mismo. Muy bien, pues esto es todo. Esta va a ser una introducción a esta tecnología, que está, pues, como no puede ser de otra manera, o sea, fenomenal, sobre todo si trabajas con GPUs y tienes que proporcionar una, pues, ¿cómo se dice? Aceleración, ¿no? Entonces, pues, está claro que hoy día, como os he dicho ya o hemos comentado en algunos vídeos anteriores, los líderes en aceleración hoy día siguen siendo NVIDIA, se están haciendo trabajos en otros proveedores, pero hoy por hoy es NVIDIA el top one, y, bueno, tienen una serie de herramientas que para proyectos, como hemos visto en algunos de los vídeos, ya hemos visto, como os digo, Tensor RT, veremos otras cosas también hechas en Tensor RT, tienen, pues, todo lo que es la propia NVIDIA AI Platform, que parte de ella, pues, es esta tecnología, y el NGC también tiene el NIN, que es esta plataforma de microservicios, que es para, digamos, algo similar a lo que tienen otras plataformas, como pueda ser el, en Amazon, el, ¿cómo se llama esto? Una plataforma SAS DML, que simplemente eliges el modelo, y, como, algo similar a lo que pudiera ser OpenAI, Bedrock, Amazon Bedrock, pues, el equivalente en NVIDIA es NIM, que ya hemos hecho también un vídeo de esto, ahí tienen todos los modelos, que puedas imaginar, todos los mismos que tienes en, pues, en Hugging Face, por ejemplo, puedes acceder a todos esos modelos, a través de la plataforma NIN, y ya también a otros modelos, los propios de NVIDIA, y los de otros, tanto sean comerciales como no comerciales, y, pues, hacer también personalización. Es un servicio de ML, de inferencia, de e-training, SAS completamente, de NVIDIA, que también lo tienes a disponer. Tiene una serie de herramientas, que, obviamente, son conociendo el, o diseñando el hardware, o son los creadores del hardware, pues, está claro que todo va a ir bastante, es bastante fiable, y las herramientas que hacen, pues, como están hechas por los mismos ingenieros, que han hecho, o trabajan en la misma empresa, que se hace el hardware, pues, son, están muy optimizadas. Como bien sabéis, también casi todo esto, está, que está desarrollado en C++, con lo cual, es muy rápido, y luego tienen APIs de alto nivel, en este caso, Python, y también las hay en otros lenguajes, como puedan ser, Java, si no me equivoco, y, C Sharp, también tienen, una interfaz C Sharp, sobre la C++, y también tienen, JavaScript, JavaScript, si no me equivoco, alguna de estas, si no, ya lo miraremos, cuando vayamos a ver el tema de, de nuevo, Tensor RT, ya repasaremos, todo lo que son los requisitos, de esto, o sea, que, que bueno, lo he dicho, si estáis trabajando, con, con aceleración, pues, es una alternativa, muy, muy buena, es open source, todo el software, todas las herramientas, de desarrollo, tanto, el DALI, como TAO, como, Tensor RT, como, Triton, son, open source, y bueno, luego tú eliges, donde las quieres correr, lo único que vas a pagar, es por la infraestructura, como, como suele pasar, con cualquier proveedor, pagas, con el pay as you go, lo que consumes, y, y sin más, lo he dicho, como hemos hablado, en algunos otros vídeos, que hemos dicho, sobre openbino, y, o en NX, y todos estos temas, si vas a trabajar, con GPUs, esto, es lo más potente, Tensor RT, y las herramientas, de Nvidia, si vas a trabajar, en una CPU, o en un entorno, de bajos recursos, vete a por el openbino, o a por ONNX, que tienen, runtime, que pueden correr, en CPUs, y en hardware, de bajo nivel, si no, si, si no hay un problema, de presupuesto, y tienes que, y puedes, correr inferencia, y training, en GPUs, y, pues, esto, no tiene rival, hoy día, quizás en el futuro, hay algo que, que le haga sombra, pero hoy día, no tiene rival, pues porque vaya, cuando hay aceleración, los líderes en mercado, son Nvidia, y tienen una serie de herramientas, su propia, su propia cloud, y todo, todo, y todos los toolkits, que tienen para, para, esto, están optimizados, para, para ser usados, en GPU, con lo cual, hoy por hoy, como os digo, no, no hay rival, en, en, en el mundo, pues, que, que haga las cosas, tan rápidas, y tan fiables, como las hace Nvidia, en su propia plataforma, está claro, muy bien, eso es todo, no me lío más, que, que esto, pues bueno, sea, es un comentario, una reflexión general, no, no me, no me, no me enrollo más, eh, esto es todo, subiré ahora el material al repositorio, como es habitual, eh, y nada, eh, seguimos, seguimos en el, en la pelea, si lo he dicho, espero que os haya gustado, que, que lo encontréis de utilidad, eh, para vuestro trabajo, para vuestro entrenamiento, para cualquier razón, por la que estáis viendo este vídeo, y si es así, pues ya sabéis, darle un like, suscribiros al canal, si no estáis suscritos, y, eh, hacer comentarios, si tenéis alguna pega, lo que sea, comentarlo en el vídeo, que ya os intentaré ayudar, con, con lo que sea, eh, a lo mejor, lo mejor que pueda, y, compartir, y todo ese tipo de cosas, para ayudarme a crecer en Youtube, venga, un saludo, hasta pronto.